Aurora, ¿qué mamadas dice, güey? Ah, una foto, Conan. Una foto ahora con... ¿Qué es el culero, güey? ¿Qué es el culero, güey? Chale, ese güey no mames. ¿Qué quieres, Gedeon? Creo. Marrano, mis audífonos y los... Y luego los cigarros, pendejo. Ay, güey. Con razón. Yo también. ¿Otro? Tengo que ir a pelear con el único car, el propio caramelo. ¡Cámate, güey! Y una foto con la Gedeons. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? ¿Qué es esto, güey? A ver, una foto con la Gedeons. No, pero... Espérate, espérate, espérate. Espérate. No, güey. Así les tomo la foto, a ver. Ah, no, güey. No, no, güey. No, mejor no, no son dos, ¿no? Ah, a ver, a ver. Ah, ¿verdad, güey? ¿Pero qué es el sardaste que... ¿Pero qué es el sardaste? Lo que pasa es que quiere que la idea es por el chinguelo, güey. ¿Eh? Toma. Dale, güey. Ah, no, güey. A ti no me gusta, güey. ¡Cámate, Conan! Por eso, gracias a Dios que entró aquí, güey. No, 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 no. Una del gordo, güey. Ahí está una tirada, neta. Ahí entra esas cajas, güey. Cuero de cuero, güey. Una es una azul. A ver, saca, no. Eso ya está jugando. Eso ya está acá sentado. Saca, tú, güey. Tú que andas parado, güey. No, güey. ¡Puérale, güey! El pinche marrano, órale tu pendejo